Quiero que le bendemos un fuerte aplauso al cantante que nos acompaña esta noche con ustedes, ¡Nadín! Nuestra siguiente va a ir también y la recibimos con un fuerte aplauso de la Academia Amarillo Arras. ¡Con ustedes! ¡Camin! ¡Munidad! ¡Buenas noches, queridos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Campán! Bueno, bien, hijo y ya. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!